Está bien, me agrada. Mira, yo tengo que decirte algo, Obaldo. Venezolanos como tú valen la pena. En cualquier país. En cualquier país del mundo. Eso es algo que te lo digo porque, mira, eres respetuoso, trabajador, responsable. Eres una persona que no va a insultar a nadie, no se va a meter con nadie. Y, mira, eso yo lo admiro de la gente. En este año, en este planeta tan loco que está, tener esa actitud, tener esa forma de hablar, esa forma de ser, esa forma de pensar, es escaso. Es escaso y somos pocos los que actuamos así. Y debemos darnos a conocer para que la gente también vea. Porque tú y yo, sin creerlo, sin pensarlo y sin darnos cuenta, hemos mostrado al mundo que los venezolanos, hay venezolanos que valen la pena, hay venezolanos que se saben comportar, hay venezolanos que no todos andan por ahí gritando porque siempre, no es mentira, nada de lo que dicen de los venezolanos no es mentira. Lo que sí es mentira es que dicen que todos son así. Claro, el problema está en generalizar. Exacto. Que hablan gritado, que no sé qué, que son delincuentes, que no sé qué. Es verdad, hay venezolanos así y en abundancia, y en abundancia. Pero hay miles que no somos así. Miles, miles, miles. No sé si son mayoría o minoría, pero hay bastantes que sí somos buenas personas. Hemos tenido la oportunidad de educarnos a nivel de hogar y a nivel de colegio. Y somos personas que sabemos respetar, sabemos trabajar, sabemos comportarnos, sabemos cuál es nuestro lugar. Porque querámoslo o no, por más que no digan, ah, ya tú eres peruano o lo que sea. Porque me imagino que te lo dicen a ti y así me lo dicen a mí. Igual nosotros sabemos que... Son peruanos, los molestan, los molestan de esa manera. ¿Ah? Los molestan de esa manera, son peruanos, son peruanos. No, más que molesta es un halago para mí, por ejemplo. Claro, claro. Es un halago porque me hacen sentir que ellos no ven diferencia entre ellos y yo. Y en tu caso igual, ellos no ven diferencia entre ellos y tú. Te sientes como alguien de acá. Y eso es bonito. Más que ofensa es un halago. Más que cualquier cosa es una molestia. Es realmente un gesto de aceptación y es bonito. Entonces, a mí me encanta que me digan eso. Ah, ya tú eres peruano, dale su N.I. Me dicen así. Me imagino a ti también porque he visto los comentarios. Que dicen, ¿no? Y entonces eso es bonito. Eso es bonito. Y nosotros le hemos cambiado la mente a mucha gente que pensaba mal de todos los venezolanos. Te lo digo porque me lo han escrito miles de veces. Y yo le escribo, qué bueno, qué bueno. Todos los días hay alguien que me escribe algo así como que yo llegué a tu canal, no sé cómo, pero me has cambiado la perspectiva que tenía de los venezolanos. Así me han dicho, ¿no? Y yo le digo, oye, muchísimas gracias por tu comentario. Así como yo, hay varios más solamente que no todos tienen un canal, no todos salen en pantalla. No van a salir en un noticiero porque realmente es irrelevante. Hay una persona que está portándose bien, que no está haciendo nada malo. O sea, eso no vende. Entonces no va a salir en pantalla, ¿entiendes? No es nada. Eso es lo que pasa también. Los buenos no... Tú y yo sí, salimos en pantalla. Porque tenemos un canal, pero no todos tienen un canal. Y ahí está la cosa, ¿no? Están cambiando tranquilo. Acá hay un dicho que siempre, que usan mucho los peruanos y es que siempre me ponen en los comentarios que va algún Perú. Ah, eso bonito. Y eso es bastante bonito. O sea, porque la gente se da cuenta de lo mucho que uno quiere en este país, ¿no? O sea, porque yo siempre lo digo, que yo amo mucho a Perú porque es el país que me ha abierto las puertas. Es el país que me ha ayudado a desarrollarme intelectualmente. Entonces, este, no sé si moriré aquí en Perú o si algún día regresa a Venezuela. Eso no lo podría decir. Pero, o sea, en los cinco años que yo he vivido acá han sido espectacular. Han tenido sus altas y sus bajas como la vida de todas las personas. En cualquier parte del mundo. O sea, yo no puedo quejar. Porque, como dije, también es un video que subí el martes. O sea, todo depende de la actitud que nosotros tengamos. Si nosotros creemos que Perú es un infierno, pura xenofobia y puras cosas malas, eso es lo que tú vas a ver. Porque está enfocado en eso. Pero si tú lo ves como el país de oportunidades, el país donde los emprendedores avanzan, donde hay oportunidades en el tema económico. Si tú lo ves de esa manera, tú vas a poder lograr grandes cosas. Yo, como les digo siempre, yo en Venezuela no tenía nada. Todo lo que tengo ahora lo tengo acá en Perú. En Venezuela, eso es que no, que yo en Venezuela tenía mi casa. No, mis padres tienen su casa en Venezuela. Claro. Mis padres tenían sus cosas en Venezuela y yo no tenía nada. Es verdad. Lo que yo tengo, lo tengo ahora porque lo he trabajado acá en Perú. Y eso se agradece. O sea, se agradece la oportunidad de que gracias a tu trabajo, pum, tú te puedas comprar tu computadora, te puedas comprar tu camarita, te puedas comprar, no sé, una nevera, una cocina, lo que sea. Eso se agradece. Claro. Este, en Venezuela está complicada la cosa y no creo que muchas personas tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, enfoquémonos en lo bueno, es lo que siempre digo, enfoquémonos en las cosas positivas. Porque todos los países tienen cosas negativas, pero nosotros no somos quienes para venir a criticar. O sea, nosotros no tenemos por qué venir a criticar en este país. Así de simple, hermano. Lo has dicho impecablemente bien. Me gustó mucho como lo dijiste. Yo pienso exactamente igual. Lo he demostrado en la mayoría de mi contenido. Hay una cosa que yo he dicho mucho. Hubo un tiempo que yo me dediqué como a intentar educar un poco a los venezolanos que vienen llegando, haciéndoles entender por qué tienen que recortar a Perú, por qué se tienen que comportar así, por qué tienen que quitarse ciertas actitudes que no son buenas, que tenemos arraigadas a los venezolanos porque es un país muy bochinchero, es un país muy chalequeador. ¿Chalequeador? Sí, sí, sí. Es un país que realmente tiene dentro de su habla muchas groserías. Y eso acá, por más que sea, no te digo que los peruanos no sean groseros, hay unos que sí y otros que no. Pero mira, en un término bastante general, muy pocas groserías utilizan. De hecho, a las groserías le llaman lisura. Imagínate, así de poco groseros son. Entonces, sí, sí. Entonces, yo digo eso y no, yo soy venezolano, donde vaya, que no sé qué, que tal, que yo no voy a cambiar. Ahí, esa palabrita, ahí es la cambiar. Claro que tiene que cambiar porque has cambiado de lugar, has cambiado de ecosistema, has cambiado de territorio, has cambiado de sitio. Es natural, tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte. Entonces, tienen un rechazo al cambio. Ahí es donde pierden puntos, ¿no? Pienso yo. Ahí es donde pierden puntos la gente que no sabe adaptarse. Oguardito, una pregunta. ¿Qué es lo que más te ha costado, siguiendo lo que acaba de decir a este Alexo, ¿qué es lo que más te ha costado cambiar de eso que acaba de decir Alexo, de lo que antes tenías como costumbre allá en Venezuela, de lo que tienes ahora acá en Perú? O sea, ¿cuál ha sido el cambio más drástico que has dicho? Brother, esto es lo que me ha costado más. Y estoy orgulloso de poder haber cambiado esa forma, porque ahora me adapté a esta nueva realidad, a este nuevo Eduardo, ¿no? Pucha, me la pones difícil. Me la pones difícil, porque te cuento. Yo cuando llegué aquí a Perú, yo llegué con una mentalidad de que, o sea, yo venía 25 años haciendo lo mismo. Y yo dije, tengo que vivir la experiencia completa. O sea, tengo que vivir una experiencia inmersiva de lo que es ser inmigrante, de lo que es vivir en otro país. Y entonces dije, o sea, tengo 25 años comiendo arepa todos los santos días. Quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer, bueno. Claro, increíble. O sea, es como vivir la experiencia. Yo pienso que algún día yo voy a regresar a Venezuela y voy a comer arepa todos los días y voy a ser feliz. Pero ahorita, ahorita soy feliz comiéndome mi pan con huevo. O sea, tomando me arepa tranquilo acá. Y ya está la masa ya. Sí, o sea, no, nosotros hacemos arepa también, pero antes era difícil. Cuando yo llegué aquí, la harina pan costaba 14 soles. Yo llegué aquí. Yo llegué aquí. ¿Qué pasó? Tengo una experiencia con eso, los 14 soles. Yo llegué acá y yo no sabía mucho cuánto era 14 soles. O sea, era caro, pues. Por un kilo de harina era caro. Yo no tenía idea porque yo decía, ¿cuánto es el...? Porque yo venía venezolanizado. Entonces yo decía, bueno, allá una harina te cuesta de esto. Y de aquí son 14 soles, el salario son 950. ¡Ah, eso está barato! Yo decía, ¿no? Por la venezolización que yo tenía, ¿no? Entonces yo agarré y como gesto para la familia que me recibió, yo le hice unas arepas fritas con queso amarillo y jamón y mantequilla. Y esa gente quedó encantada. O sea, les fascinó. Y era como... ¿Sabes que las arepas fritas son como dulcitas? No son como saladas como las asadas. Entonces le encantaron las arepas. Le encantaron, le encantaron. Yo gasté de lo poquito que tenía, gasté en eso haciendo las arepas y cosas. Y fue bonito. Me gustó porque me gustó que les haya gustado las arepas. Después empezaron a vender arepas a sudar y eso dañó mucho a la arepa aquí. Claro, pues. Es horrible. La arepa sudada, para los que no sepan en la audiencia. ¿Ni no sudada? La arepa sudada, en el sentido... Nosotros decimos sudada porque la meten en papel de aluminio. Y eso, la arepa se tiene que comer abierta. O sea, te la sirven y te la comes. Porque esas arepas son arepas, lo que nosotros llamamos arepas de lonchera. Que son cuando uno es chiquito y lo mandan al colegio y te meten una arepa en un papel de aluminio y cuando la abres, esa arepa está mojada, sudada. Entonces tú te la comes. Es un plástico. Te la comes y eso es feo, brother. Eso no lo sabe bien. Y entonces acá te la vendían. Yo veía esas arepas sudadas que la vendían. Y yo veía 5 lucas y yo decía... 5 lucas. Yo compraba, yo compraba. Yo 6 lucas. ¿Cómo van a vender eso a 5 lucas? Si la masa cuesta 14 lucas. El queso cuesta tanto el kilo. O sea, eso lo venden a 2 soles máximo. O sea, no debieron haberlo subido tanto. Se pasaron también esa parte. Ahí yo sí tengo que aceptarlo. Y de paso, una arepa que la gente que vendía arepa nunca había hecho arepa en su vida. Fue una arepa más fea. Sí, eran cuadradas. De todas formas menos redondas. O sea, Baritos, tú viviste toda la experiencia inmersiva. O sea, dijiste voy a vivir y voy a comer y voy a ver las cosas que ve un peruano desde principio a fin. Para poder ver esa forma de pensar y poder sacar lo mejor de lo que yo tenía con lo mejor de ahora. Y como que, no sé, de alguna u otra forma volver a renacer o a nacer en tu esquema mental o una cosa así. Esa palabra es perfecta. Renacer. Algo así, porque recuerda que mi historia no fue como, cuando yo me vine aquí no fue traumante. No fue como que no, me voy porque Venezuela está mal y tengo que huir porque. No, o sea, lo mío fue algo planificado. Fue como porque yo lo hice, yo planifiqué con tiempo. Fueron como cuatro meses antes. Compré mis boletos de avión, vi dónde iba a llegar y todo. O sea, fue una decisión que yo tomé porque yo quería vivir la experiencia y no fue tanto porque me vio obligado a salir de mi país. Por acá en los comentarios, hablando de la arepa, retomando la arepa. Dicen, yo me enamoré de la chica que vendía arepa, pero no me dio bola. Eso les ha pasado a varios, ¿verdad? Sí, 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 sí. He visto también que muchas vendían arepas, no tanto porque las arepas eran ricas, sino porque lo que se podría llamar rico era la que vendían. En ese sentido. Estaban ahí encantados con esa presentación. Yo vi un reportaje, yo vi un reportaje que había una chica que vendía el agua a cielo, el agua a cielo, la vendía a cinco lucas. Ah, su madre. Ahí en los semáforos. Y cuando le preguntaron a la chica, este... Libre mercado, libre mercado. ¿Por qué cuesta así? O sea, pero ¿qué es lo que tienes, agua? No, es que yo te modelo el agua. Ahí está, pues. Señorita, un agua. Y la chica sacaba su agua, avanzaba y te modelaba con el agua. Ah, pero te hacía tu show, ¿ah? ¿Está bien? Claro, tú. Está bien, está bien. Claro, a lo de... Vale, no es lo mismo un agua que te la vende un pata así, toma tu agua y ya, vete. Que una cosa con show incluido, puede ser. Ah, es otra cosa. Claro, como helado es otra cosa. Claro. Hasta sabe más rica. La pensaban los taxistas, los choferes, la pensaban, ¿le compraré o no le compraré? Ojalá. Obaldo, una consulta. Cuando tú llegaste a Perú, el agua no te sabía súper rara. El sabor. Era como rara. La verdad es que no. No, o sea, porque yo siempre le digo, por lo menos a mi papá, le digo, mira, a mí no me pongas a elegir agua ni arroz. A mí todos los arroz me salen igual y todas las aguas me salen igual. Sí, qué raro. Así que no. No, no sentí. Solamente en el agua del caño, cuando me bañaba, mi piel quedaba un poco reseca. Reseca por el tratamiento que tiene, claro. Sí, solamente eso. Pero ahora, el agua de beber sí me parecía... No tenía un saborcito raro. A mí me sabía raro. Incluso en Venezuela, yo soy de Bolívar, y yo me iba, por ejemplo, a Margarita, a vacacionar, a visitar una tía que tenía allá, y yo tomaba el agua de Margarita y me sabía rara esa agua. Entonces, como que, no sé, pienso yo que algo hay ahí. Estoy tan acostumbrado a este. Dicen que el agua no tiene sabor, que es insabora, pero realmente para mí, si cambia según, no sé si es por el agua salada, no sé. Pero es algo raro, el clima. Hay personas que son muy sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por lo menos, con ese tipo de sabores, no. Yo soy más que todo con los olores. Yo soy así como que, oye, aquí me huele raro, aquí me huele diferente. Y la gente dice, pero yo huelo igual. Pero yo sí soy como más sensible en el olfato. Porque hay otras personas que son más sensibles en el gusto y sí notan esa... Yo, la verdad, no noto la diferencia. Tú sabes, hablando de eso, yo creo que sí. Porque en Venezuela yo era lo que denominan malabocas. ¿Sabes lo que es malabocas, no? Que come muy pocas cosas. Eso, yo era malabocas en Venezuela, incluso de adultos, ¿no? Ah, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta carabota, por ejemplo. A mí no me gusta carabota negra. Entonces, mi mamá estaba preocupada. Tú eres malabocas y te ibas a ir para Perú, donde hay camarones, un poco de cosas raras que te van a dar ahí. Y yo, a mí me gusta, porque a mí sí me gusta ese tipo de comida. Pero tú eres malabocas, me decía mi mamá. Tú allá vas a pasar hambre, ay, hijo, ¿no? Me decía. Y yo, no, bueno, mamá, me comeré eso, así no me guste, porque yo tengo que sobrevivir, digo yo, ¿no? Mano, que yo he probado todo lo que me como de Perú me ha gustado. Te lo juro, o sea, es una locura. Y yo decía, ¿no será que yo, no es que yo sea malabocas? Quizá yo tenga un paladar ya más gourmet. Porque aquí comen marisco, cangrejo. Yo tengo un paladar fino. Un paladar, claro. Lo mejor. Un paladar exquisito. Esquisemua. Un paladar exquisito. Entonces, solo a gente que te gusta la comida fina, la comida buena. Claro, claro. Puede ser, ah, puede ser, ¿eh? Yo le he hecho broma a la gente de Perú. Yo tengo un paladar exquisito. Y ahí quienes me bromean. ¿No será que tú eras peruano en tu vida pasada? Ah, quién sabe. Yo no sé si eso existe. Día pasada o no, pero sí, sí que, mira, realmente, hasta la cebolla. A mí no me gusta mucho cebolla blanca. En Venezuela la cebolla que cocinan es la blanca, más que nada. Sí, es la que me gusta. Y acá, tú sabes que el ceviche lleva cebolla así en abundancia, así, cebiche, ¿no? Y yo agarraba y guay, y yo le mandaba videos a mi mamá, mamá, mira, comiendo cebolla, mira, y comiendo cebiche. Y yo, mamá, muchachos, y aquí tú no comías cebolla, pero es que esta cebolla yo no sé qué tiene. Pero sabe, sabrosa. Es que como que es más picocita, ¿no? Sí. Más saborosa. Tú sabes algo que me llamó la atención cuando vivía en Piura, este, yo me recuerdo que una vez en fiestas patria, estaban unos amigos comiendo chifles con salsa criolla. Así cebollita y curtida. Y a mí me pareció rara, yo dije, o sea, ¿quién come chifle con cebolla? Pero cuando lo probé, una ricura, que hasta hoy a veces lo hago, o sea, por lo menos... Un poquito de pavo, un poquito de pavo ahí. Le pongo su al ceviche, pero súper rico, ¿ah? Súper, súper rico. Guardi, tú has debido ir a Catacaos, ¿conoces Catacaos? Sí, claro, claro, sí, sí conozco. Ahí fuimos, fui como dos veces, comimos ahí, la comida bien rica, las artesanías. Sí, sí, Catacaos se come rico. Qué lindo, qué lindo. Catacaos es una zona muy turística acá en Piura, Alexo, donde hay mucha artesanía, se vende mucha plata, mucho oro, y se come, se vende comida muy, muy rica también. Es un lugar bien turístico acá en Piura que yo invito a que la gente visite cuando... Cuando se pueda, cuando se pueda, porque este mundo no va a estar así siempre. Cuando se pueda, claro. El mundo ha pasado por esto varias veces. Ah, yo me he puesto a buscar en la historia, y mira, por lo menos lo que llamaban la gripe española esta, eso era, no solamente fue en España, eso fue en el mundo prácticamente, y fue algo muy parecido. La gente andaba con tapabocas, y casi, casi que lo mismo, o sea, es increíble. Y, guau, claro, que no había internet, y no había ese problema de fake news y todo esto, pero sí se propagó, a pesar de que no había aviones y todo, en barcos y tal, se propagó por varios países. Ahora con la interconexión que hay con los aviones y todo esto, es mucho más fácil que se haga pandémico todo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero esperemos que todo se recupere pronto, porque ya andaba con ese tapabocas, mira, la verdad es que es medio fastidio. Y ahora en verano, le hace calor. Unos pelitos. Una vez mi cuñado se puso una camisa amarilla, y andaba con el tapabocas, y un suétero, o sea, largo, así, amarillo, y ya te parece el propio pollo, le digo yo. El propio pollito. Mira, eres... vi por ahí que te gustan los videojuegos. ¿Qué tal? ¿Qué juegos juegas? ¿Eres consolero? ¿Eres PC gamer? ¿Eres qué? ¿Tienes tu lado gamer? Mira, la verdad es que sí, pero no. O sea, sí me gustan los videojuegos, pero digamos que no tenía mucho tiempo. Incluso me compré mi PC4. Ah, mira. Lo compré hace un par de años, y jugaba a FIFA, jugaba a Uncharted, y jugaba a Just Dance. Ah, mira, Just Dance. Pero luego llegó un momento donde si no lo tocaba, duré como, pucha, en la pandemia, durante lo que ha durado la pandemia, lo toqué como dos veces. Y lo vendí, dije, lo voy a vender, porque estaba llevando polvo, 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 antes de que se dañara, dije, lo voy a vender, y más adelante me compraré el 5, o me compro otro PC4 de repente. Pero la verdad es que sí, o una PC gamer también puede ser. Sale más a cuenta, creo. Bueno, creo que es más barato un PC4, pero la PC gamer tiene como más, es más trazado, es como más, puedes hacer más cosas. Por eso, por eso digo que te sale más a cuenta, porque mira, vas a editar videos, haces trabajo, haces tus cosas, y nada, y la puedes actualizar sin necesidad de venderla, o completamente, y así, ¿no? Bueno, y puedes comprar los controles, y jugar los juegos con los controles, o sea, hay muchas fórmulas también de hacer, ¿no? Bueno, yo soy PC, pero no soy gamer para nada, el acto que tengo, no creo que corra juegos, ni nada, así que, quizá más adelante, vamos, ¿eh? Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. No, porque uno se entretiene, pues, los juegos, bueno, yo soy desarrollador de videojuegos, oíte, yo hago videojuegos. Ah, sí, te he visto, te he visto. Claro, entonces, ya saben, me apasiona eso, y tanto que aprendí a hacerlo, y nada, yo juego, mi computadora no es la última generación, pero sí hay juegos que corren, pero algunos juegos chéveres. Claro. Y, mira, normal, bastante bien. Es mi método de entretenimiento. El Minecraft me gusta, el Minecraft me gusta. Bueno, mira, este fondo son puros juegos, ¿eh? Nos metemos a varias partidas de Minecraft, ahí le damos, ahí, una, dos, tres horas. A veces hasta cuatro. Ah, qué chévere. A veces hasta cuatro. Nunca jugaba hasta cinco. Nunca jugaba hasta cinco. Nunca jugaba en Minecraft. No, no. No lo juegues, porque te vas a enviciar, hermano, que... Si lo juegas, te perdimos, ¿eh? Es vicioso, es bien. Yo le dije a Educhenko. Educhenko, mira este juego. No, Educhenko no lo jugaba, y me vio una vez jugándolo, en un directo, y después me... Tanto se envició que me llamó, porque él no me había contactado. Tanto se envició que dijo, Alex, te vi jugando, ¿cómo se hace esto? Y, vamos a jugar, y empezamos a jugar, y ahí nos perdimos, bueno. Y empezó la amistad de nosotros chévere ahí, normal. Diez horas de tiempo, todavía jugando ahí. Nada, sí, claro, sí. Qué loco, ¿no? Salúdame, mi hijo Araón. Un saludo para tu hijo, para el hijo de Saisa. Un saludo para Araón. Aarón, Aarón, perdón, Aarón. Valencia, Venezuela. Un saludo para la gente allá. Saisa. Saisa, lo de ahí bien, ¿no? Yo soy disléxico. Valencia. Ah, porque la peromona. Ahí dejé una camisa en su silla, y me dice, ¿por qué dejas esa camisa ahí? Para que tengas mi peromona. Pero bromeando, claro. La peromona, la peromona, le digo. Perdón, mi amor, perdón, no lo vuelvo a hacer. Tú dices que no has conseguido todavía la chica ideal, ¿no? Escógela bien. Que no pelees mucho. Aunque es visión imposible esa. Ahí viene. Es bonito, es bonito pelear. Es bonito pelear cuando hay amor. Cuando no hay amor, no es bonito pelear. Es decir, que por eso yo dormí en una cama individual, cuando están peleados. No, no, por eso es que yo soy gamer. Cuando peleamos, se pongo a jugar, ¿eh? Amanecer jugando, también la cama, ¿eh? Exacto. O me voy con la Navi, la perrita que adoptamos, ¿eh? Guardito, ¿y has tenido la oportunidad de conocer algunos lugares acá en el Perú, de repente acá o en Lima, propiamente, que te ha podido dar un panorama, de repente, de turismo, de una parte turística acá en el Perú, que te haya podido, o de repente algún lugar que te gustaría ir, que te mueres por ir acá dentro del Perú. Una vez que pase toda la pandemia, dices, me gustaría ir a ese lugar sí o sí. Bueno, me gustaría ir a Machu Picchu. No he podido ir a Machu Picchu, pero sí he conocido varias ciudades. Por lo menos, mira, conozco Tumbe, bueno, conozco Piura, conozco Chiclayo, Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo. Esas ciudades las conozco y de verdad son muy bonitas. Por lo menos, bueno, Cusco es espectacular. O sea, no fui a Machu Picchu, pero sí estuve en la ciudad de Cusco, fui a la montaña de los Siete Colores, que casi muero. Muy alto. Arequipa también, una ciudad muy bonita. Y Trujillo también. O sea, esas son las de las sierras las que conozco, ¿no? Obviamente me gustaría ir a otras ciudades como Tacna, a Hilo, a Cajamarca, a Trujillo, a Guaraz. Pero bueno, me imagino que... A loasis este, Ica creo que es, ¿no? Ah, Ica también, Ica que está tan cerca. La Huacachina. Ah, la Huacachina. Pero me imagino que cuando pase todo esto, cuando vaya pasando esto de la pandemia, ya nos hará tiempo de ir, pues para grabar unos videos por allá, que sería chévere también. Claro, sería buenísimo. Ahora esto, mira, ¿en qué parte de Lima estás tú viviendo? En el este, en Santanita. Santanita, ya. ¿Qué tal el clima por allá? Es más caluroso, me dicen, por allá. La verdad no sé. O sea, es como casi igual, creo. Estoy en San Juan de Miraflores. Estoy en el sur. Santanita por la Molina. Sí, ajá. Cerca de la Molina. Ah, no, tú estás tan bien. No estás tan lejos. No, no, es ahí. Literalmente está la Molina. Sí, sí, sí. Un poquito más arriba de la Molina. Está cerca, está cerca. ¿Qué tal todo por ahí? La movida, el ajetreo, es tranquilo. No, por acá se ha puesto un poquito movido por el mismo tema de los venezolanos, es que hay bastantes venezolanos por ahí robando y tal, pero, o sea, tampoco es que es súper candela, ¿no? O sea, todavía se puede andar, ojalá que, escucha, o sea, esto cambie porque la verdad es que si esto sigue así, los únicos afectados vamos a ser nosotros los venezolanos. Yo quiero preguntarles algo a ambos, que se está hablando mucho en redes y la gente lo está hablando muchísimo. ¿Ustedes estarían de acuerdo de que haya una purga, como se le está diciendo, porque se escucha mucho el término? O sea, que hay una purga muy estricta de que se saque todo lo malo o se trabaje en ese aspecto, porque se habla mucho y este tema, ustedes saben que no va a parar y en verdad hay que hacerle frente a esto, creo yo, pero siempre con las ideas, ¿no? O sea, salir de esto, pero siempre de la mejor forma para que no se vea afectado las personas buenas. Depende de cómo sea la purga, ¿no? O sea, si es una purga literal tipo Frankenstein, pues no, no, no estoy de acuerdo, pero si es un proceso de, mira, de inmigración, igual haya un censo, una cosa, y la gente que tenga la oportunidad de tener un documento, porque esos son los buenos, los que quieren tener un documento, ¿me entiendes? Los malos no quieren, porque saben que tienen asesores penales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si hacen ese tipo de censo y la gente que no acuda al censo ya, ya es porque hay algo, habrá de ocultar, entonces que hagan ese saneamiento, sería la palabra, porque sí hace falta. En mi punto de vista, no sé en el punto de vista de Ovaldo, pero en mi punto de vista, sí pienso que hace mucha falta ya en ese saneamiento, ¿no? Tú lo llamas purga, pero tú me dices purga, yo me imagino prácticamente antorchas y espadas. Es un término que se está coloquial, ¿no? Popular. Sí, sí, no, pero sí me gustaría que haya esa... que los malos elementos venezolanos sean retirados de una forma u otra. Estoy súper de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, o sea, yo pienso que el que no se ha legalizado acá en Perú es porque no ha querido. Exacto. Porque, o sea, en ninguna parte del mundo tú vas a encontrar una migración que trabaje las 24 horas. Mira, eso no lo vas a encontrar en Estados Unidos ni en Europa. Y sin embargo, Perú lo ha ofrecido, o sea, literalmente estoy trabajando 24 horas para que nosotros nos podamos legalizar. Y si no lo puedo hacer es por algo. O es que eres flojo o es que tienes algo pendiente con la ley, ¿no? Que no te permite. Entonces, yo pienso que es hora de como que vaya la policía, digamos, vaya agarrando a esas personas indocumentadas y como que, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienes tus documentos al día? ¿Por qué no estás legal en el país? Porque ha sido sumamente fácil legalizarse. O sea, no tenemos excusas. Y que, bueno, después vean qué hacen con ellos. Pero, o sea, de alguna manera se tiene que frenar un poco el tema de que lleguen personas y anden por ahí indocumentados sin miedo a hacer actos delictivos porque saben que si los agarran a la final o los dejan libres o los deportan. Entonces, cuando llegan a Venezuela simplemente se bajan del avión y dicen, mira, váyase compañero que aquí no sabemos ni qué vamos a hacer con usted. Claro. Entonces, por eso es que la gente no está respetando tanto. Pero deberían, o sea, las autoridades sí deberían, oye, cuando vean hacer redadas, cuando vean a Venezuela, no, oye, documentos. Ah, no tiene documentos. Va detenido, por lo menos. Claro, va detenido. Claro, detenido. Claro, porque esta situación todavía en pandemia no tienen documentos. Hay gente que ha llegado y no tiene ni cédula. Imagínate. 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 Increíble. Cuando yo llegué aquí yo llegué con la cédula, recuerdo, pero había el pacto andino este de la comunidad adina y yo llegué con mi cédula y mi pasaporte estaba en trámite y a la final ya tengo mi pasaporte. ya tengo mi pasaporte, pero sí se podía. Yo me vine por avión cuando se podía. Una locura. Bueno, ya para finalizar el directo que ya tenemos unas cuantas horitas aquí, un mensaje que puedas dar, Osvaldo, a todos esos venezolanos, más que nada a los recién llegados, que no sé, un mensaje que tú veas que ciertos comportamientos y mira, te aconsejo esto ya que yo tengo cinco años aquí en el Perú. Tú que vienes llegando, yo te aconsejo esto. A ver. Bueno, yo le aconsejo a todas esas personas que vienen llegando ahorita de que vivan la experiencia, de que se atrevan a vivir lo que es estar en otro país, o sea, en un país muy diferente al tuyo, con una cultura muy diferente, que conozcan cómo se hacen las cosas acá y que respeten, ¿no? Si hay algo que no te gusta, guárdatelo. Pero no, no, no tratas de venir a un país que no es el tuyo a quererlo cambiar, no vas a poder, no vas a poder y se ve pedante que uno quiera venir de un país que está literalmente destruido a querer mejorar otro país, o sea, no tiene ninguna clase de lógica. Entonces, eso sería básicamente lo que les diría, o sea, vivan la experiencia, cómanse su cevichito, bébanse su hincacola y por delante. Y amístense, amístense con gente de acá. Hagan amistad de acá en su mayoría. Claro, esa es otra cosa, porque siempre decimos, no, que voy a ir para tal país porque allá yo tengo unos amigos, allá hay bastantes venezolanos, entonces, en el grupito venezolano y no conocemos a nadie más y eso no debería ser así porque a la final es como dice mi papá, dos mochos no se pueden rascar. Todos los venezolanos estamos en la misma. Es verdad. Estamos buscando plata, estamos buscando trabajo, queremos vivir, entonces, queremos, este, juntarnos con los venezolanos porque supuestamente ellos nos van a ayudar y no, no es así. Los que están en la capacidad de ayudarnos verdaderamente son los peruanos que son los que están más estables. Claro. Entonces, lo que yo siempre digo, a mí me gustaría hacer, dime, dime, a mí me gustaría hacer algo antes de que de repente podamos irnos o ya dar las últimas palabras finales, no sé si los tres podemos decir una frase al unísono, al uno, dos, tres, los buenos somos más, con un pulgar arriba y si puedes pasar en la bolsa para Papi Tupo sería increíble. Papá, sé como un hashtag ahí, como un hashtag los buenos somos más, tres, dos, uno. Bueno, Papi Tupo está ocupado, pero nosotros, fácil lo podemos hacer, nosotros somos los que estamos, como lo hacen por ahí. Dale, dale, ¿Quién contea? ¿Quién hace el conteo? Edu, Alex, ya yo hago el conteo, yo hago el conteo. Los buenos somos más, hay que decir, ¿no? Los buenos somos más, pero de repente ¿tú quieres decir algo antes de hacer el conteo, Alex? ¿Por qué lo hacemos de repente? ¿Por qué podría ser? Porque tanto peruanos como venezolanos, los buenos somos más. Así de simple, ¿no? O sea, porque ahorita hay una una dualidad allí entre que no, los peruanos están haciendo esto, no, los venezolanos están haciendo esto y realmente en ambos casos los buenos somos más. ¿No? Y aquí estamos tres, tú representas en este momento a los buenos peruanos y nosotros dos estamos representando en este momento a los buenos venezolanos. Entonces, el hashtag los buenos somos más. A ver, entonces, el conteo regresivo, tres, dos, uno, los buenos los buenos somos más. No, 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 no. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿O hay delay? ¿Qué corrida? Está difícil la sincronización. Cinco, tres, dos, dale, dale. Es tres, dos, uno, y ya, yo no voy a decir cero, ya, al decir uno, los buenos somos más. Ya. Ya. Tres, dos, uno, los buenos somos más. Chévere, chévere, chévere. Bueno, queridos amigos, ha llegado el final de este directo, muy bonito, realmente agradezco la presencia de Educhenko y de Osvaldo, representando aquí a la gente buena de cada país. Mira, los considero mis amigos, realmente todo lo que se comentó me gustó mucho. Por ahí hubo antes de esto una sarda de comentarios locos, ¿verdad Edu? Que tuvimos que bloquear gente loco que se metió en puestas falsas. Una locura realmente, sí, 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 horrible. Pero, nada, lo solucionamos porque eso, porque aquí se viene a ser positivo, aquí se viene a salirnos de esa enferma enferma, noticiero enfermo que todo es negativo, todo es malo. Mira, hay muchas cosas buenas pasando a pesar de la pandemia, a pesar de las cosas hay muchas buenas pasando, muchas buenas personas trabajando, echando de pichón y esto, esta pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de ciertas personas, ¿no? Como que en parte eso sí lo he visto, ¿no? Y bueno, yo aquí despido el video, si alguien tiene alguna palabra que acotar, bienvenido será. Y mira, yo contentísimo, espero que tal sea. Dime. ¿Estás tomando una foto? Ah, ya, pero dime para hacer así, por lo menos. Ah, tómala de nuevo, yo quiero salir así. Yo quiero salir así. ¿Sabes? Positivo ahí. Mira, pero tómalo, no la toma. Un capture ahí. Edu apagó su cámara. ¿Sí? No, ¿vale? ¿Así? No, yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo. ¿Cómo que no? Edu, ¿Tú lo bloqueaste o qué? No sea malo. No, ahora sí se apagó, ahora sí se apagó, ahora sí lo veo. Ahora sí, le he reiniciado. ¿Se prendió o no? Yo lo veo. Ahora sí, ahora sí. Yo lo veo. Sí, sí, sí. No, se la había trabado, se la había trabado, por eso la apagué. Ay, ay, ay. Así, así una fotito ahí. Ay, 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 la cámara, no se ve. Ah, no, es este, entonces es el celular. Espera, dame un segundo. Qué raro. Se ve, Edu. Ahí, ahí, póngase, póngase. Voy. Se apagó. Edu, ¿qué te pasa? Pero yo lo veo. No, 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 es su, es su internet, es el internet. ¿Ya? Ahí, ya. Ahí está. Uy, justo. Lista, listo, me la pasas por el WhatsApp. Dale, pues. Bueno, amigo, de verdad, un gusto. Gracias por invitarme, de verdad, me gustó este conversatorio, y ojalá se pueda repetir. Claro, que se repita. Ojalá se pueda repetir. Que se repita. qué bueno, ¿no? Sí, sí, que se repita. Puede ser acá, en tu canal, como sea, ¿no? Podemos hacer un día en tu canal, otro día en mi canal, así, chévere, normal. Te devolvemos la visita, Eduardo. Claro que sí, de verdad, bienvenido. Mi casa es tu casa, como dicen. Mi canal es tu canal. Así que nada, estás súper bienvenido, hermano. Personas como tú siempre serán bienvenidas. Nos vemos. Igualmente. Igual, yo estoy contento con los suscriptores que tengo, porque son gente por el tipo de contenido en mi canal, son gente también que uno atrae lo que uno proyecta, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Claro, exactamente. Sí, ¿ves? Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en un próximo directo. Y como siempre digo, chao bacalao. Chao. Chao. Chao.